Me muerdo los labios Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Triste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor, por eso te odio Por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte, busco en otras bocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Triste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor, por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón